Fisioterapeuta del equipo nacional de aquí de Perú, igual soy yudoka, soy yudoka y fisioterapeuta, hago los entrenamientos con los chicos, me encargo también de que su estado de salud esté lo más óptimo posible y pues a futuro lo que se quiere es que yo represente el Perú en los Juegos Panamericanos en 2019. Practicando judo tengo 16 años aproximadamente, he tenido logros tanto en categorías infantiles como juvenil, junior y adulto, soy bronce en juegos sudamericanos o de sur 2013, plata en juegos bolivarianos 2009, he ido a Panamericanos, juvenil, junior, igual he tenido logros como plata, oro, bronce, o sea, he estado siempre en el podio. Mi país representaba, o sea, era selección nacional y bueno, ahora estoy aquí en Perú entrenando y lo que se quiere es eso, que yo compito representando el país.